Alfredo Severiche es el entrenador del equipo nororiental, un profesor dispuesto a enseñar a niños y niñas de diferentes edades. Señala que el deporte es una herramienta fundamental para ocupar el tiempo de aquellos jóvenes que se distraen con equipos tecnológicos o se dejan influenciar en un contexto de violencia. Estamos entrenando aquí en La Esperanza desde a partir del día martes y jueves, de seis y media a ocho de la noche, el día martes y el día jueves. También de esta categoría sub-9, sub-11 y sub-13, que es la que está allá, el club nororiental. Pues ahorita nos estamos preparando para lo que son campeonatos municipales y lo que tiene que ver con torneos que nos invitan. Por ahí nos invitan a los torneos, entonces vamos a los torneos de los barrios. Bueno, esto es una forma de salir de muchas cosas que se pegan, como el celular, como los vicios, mucha televisión. Entonces los niños, el desperdicimiento de ellos lo utilizan jugando encerrado y entonces aquí hay mucho espacio libre y el aire es bien sabroso para uno trabajar. Pero nosotros aquí, en el club oriental, aparte de entrenar aquí, estamos en la cancha primero de mayo. Entrenamos, allá también entrenamos los que son lunes y viernes. Estamos entrenando con la categoría 13, 13, 9 y 7. El teléfono es 314-334-3155, el club nororiental. Los más pequeños se sienten a gustos por las enseñanzas que cada día brindan su entrenador. Señalan que para ellos es fundamental la práctica de este deporte en su trayectoria como futbolista. He aprendido a tocar la pelota con ellos y cuando estemos en un partido así, que sea de verdad, yo voy a tocárselo cuando el enemigo esté cerca, así. Y yo necesito ayuda. Pues entrenamos, a la última hora echamos una recochita para ir, para pasarnos bien. Aprendimos a manejar el balón, el uso. Corremos, aprendimos a corrernos para manejar la pelota. Para las personas que estén interesadas pueden comunicarse al número 314-334-3151 para mayor información sobre el club nororiental.